Bueno, yo decir que he venido con una sensación buenísima, ¿no? De poder estar aquí, de poder... ¡Ande! ¡Ande! ...el llegar, lo intentó con ese disparo cruzado... ...tiene prisa por sacar Ronaldo, que entrega en corto para Isco... ...incluso de disparo para Kroos, se anima Kroos, abajo Areola... ...acaba sacando Marquiños, otro córner para el Real Madrid que está embotellando... ...el suelo, este es el cuarto, encarándose la lanza larga al suelo Neymar... ...indica el córnero, otra vez a Nacho, se viene hacia dentro de Neymar... ...buen balón para Yuri, que está en el área de pega, Yuri... ...desviado, la réplica del Paris Saint Germain, llegó por la izquierda... ...lo intentó Yuri Berchiche... ...mejor verlo en el suelo a Neymar... ...lances que se acaban de dar... ...rápido al corte de Dani Alves, se ha hecho daño Marcelo... ...y ¿qué pasa? Alves está pidiendo rápidamente la entrada de las asistencias, Rodrigo... ...se ha hecho daño... ...Marcelo, se perfila para el centro, la puso bien Berratti, Neymar pisa área... ...la pone Neymar buscando a Cavani, abajo con todo Varane... ...atrapa Keylor Nava... ...sube por la derecha, Alves se ofrece pegando Mbappé, la pone buscando a Neymar... ...contró a Neymar en el interior del área... ...están reclamando mano en ese control los jugadores del Real Madrid... ...con la cabeza, perfectamente... ...hay falta de Neymar sobre Nacho, primera varilla del partido Rodri... ...la primera honestación de Neymar... ...el Real Madrid se viene al centro de Modric, la pone Modric... ...Neymar regresa sobre el camino, que había desandado de algún modo Mbappé... ...la pone Neymar, corta Nacho, corta la defensa del Real Madrid... ...opción de contragolpe que dirige Isco... ...Isco levanta la cabeza, la queña del lateral del área, la pone Isco de primera... ...terita Isco, es un 2 para 1, sigue Neymar... ...se la queda Casemiro, que consigue asociarse con Modric... ...hay falta, hay falta de Giovanni Lo Celso... ...primero la quitó... ...taconazo Lo Celso, quiere penalizarlo Isco... ...Isco cae en la frontal, la falta es evidente... ...y llega la segunda amarilla del partido, Rodri... ...sí, ahí está, la tarjeta amarilla, para Berratti creo que ha sido... ...o para los... ...muy poblado, arranca el 7, le pega Ronaldo... ...arriba, arriba el disparo de Cristiano Ronaldo... ...creo que de momento la mejor oportunidad del partido... ...el PSG va con todo y recupera a Berratti... ...balón para Neymar, que ya pisaría... ...sigue Neymar, más de Neymar que recorta, le pega Neymar... ...no, intentó conectar el disparo Neymar Junior... ...parece que se escurrió en el instante decisivo... ...da la sensación de que a último... ...se ha arrepentido, se ha arrepentido un poco... ...que balón de Marcelo, Ronaldo desde el área... ...Ronaldo para el primero, Ronaldo... ...la tapa, con el rostro, con todo lo que podía... ...con todo lo que tenía a mano... ...Alfonso Areola la acaba de tener el Real Madrid para el primero... ...el Ratti para Neymar... ...Neymar arranca en el décimo duelo con Nacho... ...que deja del camino Casemiro... ...Neymar en la frontal, le pega Neymar... ...atrapa Keylor Navas... ...acción marca de la casa de Neymar... ...que finalizó con un disparo, seguramente... ...no todo lo potente que él pretendía... ...el Madrid, centro de Kroos, el segundo palo Ramos... ...atrapa Alfonso Areola... ...la más insistente... ...el camino a Marcelo, sigue Mbappé... ...la pone Mbappé para Cabaní... ...la busca Neymar... ...Rabiót... ...gol... ...gol... ...del Paris Saint-Germain en el 32... ...gol de Adrián Rabiót... ...acción que arranca por la derecha Mbappé... ...se la lleva de rebote con potencia... ...pero se la lleva... ...y mete un excelente centro... ...que no remata Cabaní... ...Yuri presionado por Nacho... ...a puta de recuperar Ronaldo... ...se da la vuelta... ...está en el área... ...le va a pegar Ronaldo... ...arriba... ...arriba el disparo de Ronaldo... ...ahí pudo estar la reacción inmediata del Real Madrid... ...yo veo que tiene... ...tiene... ...Neymar encarando... ...sigue Neymar... ...pisa área... ...Neymar buscando a Cabaní... ...Cabaní... ...Cabaní... ...no... ...la ha tenido Cabaní para el segundo... ...se acaba de salvar el Real Madrid... ...el disparo del... ...del Uruguay... ...la deja Nacho para Modric... ...puede ponerla atrás... ...el balón para Nacho... ...le pega Nacho... ...el balón rebotado... ...otra vez para el croata... ...Modric con el exterior... ...aparece Areola... ...mete la puntera... ...Cristiano Ronaldo... ...el balón se pierde por el fondo... ...es saque de esquina... ...Baran... ...Baran se puede animar... ...le pega Neisco... ...la reclama Ronaldo... ...la pone en la frontal para Benzema... ...toque sutil de Benzema... ...esquinado... ...Gross al suelo... ...es penalti... ...es penalti Rodrigo... ...penalti... ...penalti de Madrid... ...sí, sí... ...gente que lo celebra como un gol... ...se acercan ahora los jugadores del... ...Paris Saint Germain... ...para protestar al italiano... ...hay una piña tremenda... ...en torno al colegiado... ...que... ...Pizza Rocky... ...bajo palos Areola... ...le pega Ronaldo... ...Gol... ...Gol... ...del Real Madrid en el 45... ...Gol de Cristiano Ronaldo... ...Golpeo potente... ...Golpeo con rabia... ...empeine total... ...para superar Areola... ...e igualar... ...ahora sí para Yuri Berchiche... ...se viene el centro... ...la pone... ...balón en diagonal... ...puede recibir Neymar... ...el Real Madrid... ...de la que Rodrigo... ...será el último lance... ...de la primera mitad... ...final de la primera parte... ...los jugadores... ...pues tener una tarjeta... ...Quierre romper... ...espera la llegada de Marcelo... ...tremendo el movimiento de Marcelo... ...que va a pisar área... ...la pone Marcelo... ...atrás... ...acaba cortando Berratti... ...la aleja todo lo posible... ...la de Foncarlos Casemiro... ...sigue Neymar... ...que la pone... ...la pone para Isco... ...que va a centrar... ...sirve Isco... ...buscando a Román... ...encarando a Varane... ...pisa área... ...cabar... ...balón para Mbappé... ...que quiere el segundo... ...le pega Mbappé... ...abajo Keylor Navas... ...prodigioso... ...salvador... ...el guardameta del Real Madrid... ...manocla abajo... ...para evitar el tanto de Kylian Mbappé... ...pone Isco para Marcelo... ...Marcelo centra... ...Albes la parra sobre la línea... ...la pone Albes a la frontal... ...Rabia... ...se puede perfilar para el golpeo... ...deja para Ronaldo... ...línea... ...deja para Isco... ...puede centrarla... ...pone Isco para Modric... ...Modric en la frontal... ...al suelo a Modric... ...hay falta... ...sí... ...hay falta... ...y tarjeta... ...sí... ...para Rabiot... ...que se lleva las manos a la cabeza... ...autoriza Rocky... ...le pega Ronaldo... ...disparo contra la barrera... ...sigue el peligro... ...en el área del PSG... ...la pone para Mbappé... ...que está en el área... ...la pone... ...la recibe... ...se da la vuelta... ...y arranca... ...el área... ...apertura para Yuri... ...la pone Yuri... ...la ha tenido el PSG... ...la han tenido Kylian Mbappé... ...y Dani Alves... ...quiere desbordar... ...la pone Marco Asensio... ...goooooool... ...goooooool... ...del Real Madrid del 82... ...otro de Cristiano Ronaldo... ...al final... ...yo creo que el Madrid con los K... ...la defensa del Real Madrid... ...lo Celso le pega... ...con el Real Madrid... ...se viene otro centro de Asensio... ...la pone Asensio para Marcelo... ...ooool... ...goooooool... ...del Real Madrid del 86... ...gol de Marcelo... ...intenta descontar Mbappé... ...le pega Mbappé... ...apanece otra vez Keylor Navas... ...ahí la tuvo el PSG... ...que casó con... ...todos esos rigores defensivos... ...de Asensio para Ronaldo... ...Ronaldo en el área... ...le pega... ...el que la pisa... ...tira la bicicleta... ...la pone Draxel... ...el balón buscando a Neymar... ...arriba... ...arriba... ...hasta el último suspiro... ...la tuvo el PSG... ...remate arriba de Neymar Jr... ...en la que es la última acción del partido... ...se acaba el choque... ...con remontada incluida... ...el Real Madrid se impone 3 a 1... ...en la que es la última acción del partido...